Estamos en la escuela 857, vinimos a recorrer la obra que en principio se trataba de un techado de las canchas existentes de básquet que estaban en muy mal estado. Se va a transformar en un gran polideportivo que no solo podrán usar estas dos canchas de básquet, sino vamos a incluir en el galpón la práctica de otro tipo de deporte. Vimos que el piso no era apto para prácticas deportivas, se va a hacer un piso completamente nuevo, iluminación completamente nueva, cerramiento. La cancha de fútbol lindera también se va a rehacer, el uso por parte de los feriantes de algunos espacios de la escuela. Empezamos las conversaciones también con estos feriantes para que puedan ser parte de este proyecto. Queremos que esto sea no solamente un polideportivo, sino un espacio multicultural. Estas son obras que en definitiva cambian realidad.